Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Hoy día vamos a hablar de algo interesante. Hay poder en la Palabra de Dios. Pero ese poder Dios también se lo da a usted. Así que tenga cuidado cuando abre la boca. Porque en lo que usted dice, de alguna manera usted está soltando un poder. A mí me encanta que el profeta, usted lo puede leer en la Palabra de Dios si te vas a dar cuenta que así funciona. Él dice, Dios cuando suelta su palabra jamás vuelve vacía. Pero cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio esa parte. Eso se llama teológicamente autoridad. Repite conmigo, autoridad. Y lo primero, este es muy bueno que aprendan, porque en Génesis, cuando usted vuelve a ver la historia del jardín, lo primero que le roba a Satanás a la humanidad es autoridad. Usted dice, pero ¿cómo funciona? Es que bien fácil, Dios le dio autoridad, le dijo, tú vas a ministrar todo de mi parte. O sea, le dio autoridad. Y vino Satanás, ya sabe la historia, y teológicamente los dos son culpables, así que chicas tranquilas. Sí, los dos son culpables, así que no se da problemas. Y Satanás, ¿qué hizo? Les quitó autoridad. Ahora, usted puede decirme, oye, no, pero los engaños, lo que quieras. Pero ellos se entregaron la autoridad que Dios le dio, se la entregaron. Y la consecuencia de perder autoridad, ¿qué pasa? Y vamos a ver hoy día, a través de la palabra, el poder de la palabra. Por eso que no repetimos como un cliché que la palabra se la obra. Es la verdad teológica más profunda que tienes que recordar toda tu vida. El único problema, les cuento, y es nosotros, los seres humanos, somos rutinarios. O sea, aprendemos a caminar por rutina. No me imagino que alguno de ustedes cada mañana cambia el estilo de caminar, porque ya aprendió. ¿Sí? Ya lo incorporó a su rutina. Cuando almuerza, no me imagino que cambia el estilo de almorzar. Usted mecánicamente almuerza. No me imagino que dice, voy a agarrar un estilo de almorzar, voy a hacerlo así. No, no. Hasta a veces, mira, está mirando el dispositivo y terminó de comer, no se dio cuenta, porque ya está en el automático, ¿cierto? Pero aquí hay que tener cuidado. Hoy día, a través de la palabra, vamos a ver algo que sí lo saben. ¿Y qué les parece si oramos? ¿Vamos? Señor nuestro Dios, como siempre te pido, Padre, que sea tu palabra. Que seas tú. Que cae el hombre, que tu espíritu se mueva. Y tú eres el único que puede hacer las cosas maravillosas que solo sabes hacer. Dame la sabiduría, la sencillez de espíritu para poder transmitir lo que tú deseas para cada corazón, de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, pueden ir a Proverbios 18. Es muy conocido. Yo solamente voy a leer Proverbios 18, 21. Dice, la lengua puede traer vida. Ayúdenme, por favor. Puede traer vida. Me encanta esta versión, es la nueva traducción viviente, porque ¿sabes qué hace? Te lo pone incondicional. Si tú haces un contraste, tú dices, puede traer vida. ¿Y qué es lo contrario entonces? ¿Puede traer? Ahora, acuérdense de este principio. Está en Proverbios, el capítulo 18, el 21. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Ahora, si vas a hablar mucho, habla vida. Para que coseches, bastante vida. Y es curioso, ya, sean ustedes cuidadosos, porque a veces sin darse cuenta, ustedes dicen, sí, es que no sé qué hacer con mi enfermedad. No es tu enfermedad. ¿Me entienden? Es una enfermedad que está pasando. Hasta eso debo ser cuidadoso. No sé qué hacer con este, mi mal carácter. No es tú. Es un momento que tú reaccionas y que dices, y tú dices, voy a manejar esto. ¿Me entienden la idea? O sea, la manera en que tú te expresas hace el cambio a nivel espiritual. No estoy hablando solamente que el subconsciente y por qué era, le cuento en neurociencia y bastante esta información, pero les doy un adelanto para que ustedes vayan aprendiendo algo. Muchas cosas que salen a la neurociencia como gran descubrimiento está en la palabra de Dios hace miles de años. En serio, ahora. Y algunos así como que, oh, wow, qué buena. Digo, oye, esta es la palabra de Dios, por favor. O sea, algunos dicen, ten cuidado, ¿no? Y salen posts así de gente que ha investigado 5, 10, 15 años de este siglo y hemos descubierto que lo que siembra es cosecha. Le va a Colón. Dicen, no, es que el cerebro moldea lo que repites. Ah, sí, pero está en la palabra de Dios. Así que yo me doy cuenta, y le digo con respeto, ¿ya? Alguien que lee la palabra y no. Cuando viene con una pregunta novedosa, ¿ya ha leído este artículo? Tú sabes que eso está en la palabra de Dios. Ahí me doy cuenta cuál es el nivel de esta palabra en la vida de una persona. Ahora, mire, usted aliméntese de la palabra porque regularmente el mundo lo alimenta a usted sin que se dé cuenta. En serio, en serio. A veces repites cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hay alguien de Venezuela me corrige si está mal, si es una mala palabra, me adviérteme. Mira, abre tus ojos, entonces yo me doy cuenta que tengo... Pero estaba con mi esposa, estos días hemos venido con mi esposa por unos pocos días y estamos yéndonos hoy día. Y era curioso, tú te das cuenta rápidamente quién está detrás tú y un restaurante por el acento y lo que dice, la jerga que usa. Y yo dije, es una palabra, ¿es posible repetir la palabra que dije? No, ya, gracias. Pero inmediatamente, gracias. Pero escuché la palabra y le digo a mi esposa, esos son venezolanos, esos son chamos, le digo, ¿por qué? Porque ese término lo he escuchado muchas veces en Venezuela. Ah, me entiende. Y hay palabras que repetimos, por ejemplo, felizmente aquí tengo mi gracia, mi salvoconducto, pero decimos palabras y a veces no nos damos cuenta. Verifica tú, eleva tu nivel de conciencia, si lo que tú dices bendice o no, porque en tu lengua está esa capacidad. Dice Proverbios. Ahora, ¿sabes? La verdad es que tienes que recordar, si quieres anotar y ponerle título, ponle el poder de la palabra. Así como hay poder en la oración, hay poder en la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Yo les cuento algo, ¿ya? No sé cómo funcione en tu mente o cuál es tu trasfondo, pero regularmente creemos que vamos a la iglesia, ¿ok? Vamos a la iglesia. Oye, sí, van a cantar un poco, alguien va a leer la palabra y alguien nos va a hablar de la palabra, ¿sí? Y sí, en un rato van a pedir algo y van a orar. Es como si fuese un ritual, ¿cierto? No, es herramientas poderosas para la vida. O sea, vienes acá y te estamos levantando de una semana que de repente te ha ido malísimo. Y te estamos levantando dándote herramientas. La palabra es una herramienta. Mira, sin bromas, ¿ya? La poca palabra que has leído es una bomba atómica en tu vida si sabes cómo aplicarla. Si es o poco, ¿qué has leído? A ver, ¿cuál fue la primera frase que dijimos? ¿Alguien se acuerda? Ahí, no, ahí no fue. ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? No, qué miedo. A ver. ¿Cómo? En el versículo. Ustedes lo han leído. ¿Qué miedo? No, no. El que hemos leído, cuando pasó era llena. Proyéctalo, por favor. Proyecta la palabra de introducción. ¿Qué miedo me han dado? ¿Qué pánico? Hasta yo me lo he memorizado. Yo me lo he grabado a fuego para ayudármelo en mi corazón todo mi viaje de regreso. Es poder de Dios. No lo tomen por común. No lo tomen como parte de, ah, sí, ahora toca esto. Ahora toca. Han declarado palabra a la hora de alabar. Y esa palabra, ni cuenta se da, porque andan algunos en automático, está alimentando mi espíritu. Y mi alma se levanta. Y a veces le va a pasar ya, oye, no sé, cuando voy a Camino de Vida, aquí en Orlando, salgo y no sé por qué salgo animado. Yo sí sé. No es porque son simpáticos y lo son muchos de ustedes que están acá, sino porque el Espíritu de Dios lo llena. Está tanque vacío y, chuf, sale, y sale animado. Y de repente venía llorando, venía triste, que hay que tomar una decisión y de pronto Dios, chuf, le levanta el nivel. Pero no es porque aquí, mire, la iglesia es lo más lejos de motivar personas. Lo que hace, vamos a aprender con el poder de la palabra. Y para eso, por favor, vámonos a Mateo. Vamos a Mateo. Y en Mateo, en el capítulo 8 de Mateo, hay una historia muy bonita que se lo voy a leer rápido, porque necesito que tengamos todos contexto. Es una historia donde Jesús es el protagonista. Dice, cuando Jesús regresó, Mateo, perdón, capítulo 8, versículo 5, hacia adelante. Cuando Jesús, Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Escuchen esto, que es poderosísimo. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Si estás anotando, lo primero que Jesús hace en tu vida cuando entres es sanarte. Él quiere sanarte y por eso necesitamos de Jesús. Pero esa no es la parte importante. Dice, iré a sanarlo, lo dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra. ¿Qué dice? Tan solo. Escuchen, este es poderoso. A mí me encanta esta porción porque dice, pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad. Repita conmigo, autoridad. Autoridad. ¿Se acuerdan que quitó Satanás en el inicio? ¿Se acuerdan de eso que es súper importante? Tengo autoridad sobre mis soldados, solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, escuchen con cuidado esta parte, para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Solo, estoy repitiendo, solo pronuncia la palabra. ¿Cuál fue la palabra que usó Pastora Allena en el inicio? ¿Cuál era la declaración inicial? Tú cuentas con el Señor. ¿Lo crees? Tú cuentas con el Señor. Cuando estoy en problemas, tú cuentas con el Señor. Cuando estoy en enfermedad, tú cuentas con el Señor. ¿Me entiendes? Cuando estoy pasando dificultades, tú cuentas con el Señor. Cuando no tengo trabajo, tú cuentas con el Señor. Cuando no tengo, tú cuentas con el Señor. El punto es si lo crees y lo repites y lo declaras constantemente o si crees y repites, no tengo trabajo, no tengo posibilidades, no tengo oportunidades, no tengo... Entonces, yo sé a quién estás orando. El poder de la palabra consiste en lo siguiente. Soltamos lo que Dios dice respecto a nuestra verdadera, escúchame con cuidado, realidad. Mi realidad no es lo que sucede, sino lo que Dios declara sobre mi vida. Pero, muchas veces vivimos más en lo que declaramos que lo que Dios dice. Ahora, ¿por qué? Porque no tenemos la costumbre de buscar en la palabra de Dios. Porque sí, decimos, la palabra es el ahora, sí, pero escucho el noticiero, escucho cosas y seguramente ustedes también como yo, yo me conecté, llegué y empezó el, no sé si era debate o insultos, pero eso que vieron por televisión y yo decía, qué manera tan mala de usar palabras de maldición uno contra otro. Es sorprendente que nosotros sin darnos cuenta también lo hacemos. Termina el debate y estaba abajo en el lobby del hotel esperando a Pastores Pedrillena que íbamos a salir y están sentados ahí un grupo de americanos, ¿no? Que habían venido a Disney porque yo estaba sentadito, no soy chismoso pero está escuchando y estaban hablando y decían, sí, fíjate, y yo sabía que eran republicanos, ¿por qué creen que sabía que eran republicanos? ¿De quién hablan mal? Era obvio y yo decía, estos morenos son, o sea, y escuchaba, escuchaba y decía, sí, y maldecían, no maldecían diciendo malas palabras, sino que es un viejo decrepito que va a morir, que le va a dar un infarto, o sea, y decía, pobre, pobre Biden, o sea, que sea o no, pero, ¿cómo usas tu lengua? ¿Trae vida o? Y a veces en la iglesia hacemos lo mismo. Oye, pastores, ¿estás seguro que eso va a salir bien? Pastores, ore más, porque la verdad que creo que eso es de Satanás. O sea, usted mismo está invitando a su vida aquel que no debe entrar con su palabra. palabra. Hay poder en la palabra de Dios, pero también hay poder en las palabras que tú repites, asegúrate que sean las palabras de Dios. Pero, ¿cómo vas a repetir el poder de la palabra de Dios si ni siquiera te acuerdas lo que acabas de leer? Y es una llamada de atención en súper buena onda, o sea, pero, si ustedes se dan cuenta, es más fácil recordar, estoy seguro que les pregunto de una serie de Netflix y hasta el episodio me cuentan lo que dijo y cómo lo dijo y te digo, 2 Corintios 5, 17. ¿Ah? Se quedan así, ¿no? Yo soy bien malo, yo lo hago a propósito. En serio, yo digo, Galatas 220, a ver quién sabe, ¿no? Entonces, todos así entran en pánico, algunos rápidos ven su celular, su iPhone, lo que sea. Pero, por lo largo con un único objetivo, soy de la generación que memorizaba muchos versículos. Y me ayuda a cualquier cantidad porque no necesito disposición buena, no necesito nada, yo lo tengo en el momento que estoy en el avión. Yo no, la verdad que, más o menos, al único le tengo miedo y mi esposa mata las arañas, después no le tengo miedo a casi nada, y a mi esposa, a las dos, le tengo miedo. Pero, miedo reverente, es como al Señor, ¿no? Quiero que entienda algo y con esto vamos terminando. Autoridad, repita conmigo, autoridad, no le des la autoridad al diablo en tu vida. No, yo nunca, no, no es que cuando tú usas tu boca para declarar lo negativo, ¿de dónde sale lo negativo? ¿De dónde? ¿De dónde salen las enfermedades? ¿De dónde salen las desgracias? No sale del corazón de tu Dios. Y tú dices, no, esto es pasajero, estamos pasando un problema y al estilo de Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? La Moabita, sí, le dijo, tu Dios será mi Dios. No lo conocía. Era bien curioso, usó su palabra para asegurarse bendición en su vida. Después, si han leído el libro de Ruth, sabe todo lo que sucede. Mujer muy, muy mosca, muy rápido, se dio cuenta algo, dijo, yo no entiendo lo que pasa con Noemí, pero levantó su nivel de conciencia y dijo, tu Dios tiene que ser mi Dios. Ahora, si lee el pasaje va a descubrir algo. Lo que estaba usando Ruth era el poder de esa palabra, con la autoridad que da ese Dios. Tres términos que este pasaje que Jesús nos permite aprender para que lo usemos. Esta semana trate de recordar el episodio, por favor. ¿Sí? ¿Se acuerda? Proverbios. 18, 28, no, no es subasta, es proverbios. ¿Qué dice? Ok, lo está leyendo. No, vale, la lengua, repítelo, por favor, hemos salto. Y dice que depende de ti lo que vas a reproducir en cantidad. O lo bueno o lo malo. Y Jesús se acerca a un tipo que no era su discípulo, pero creía. Solo pronuncia la palabra, Señor, yo sé que algo va a pasar. Si quieres que algo pase sobre tu vida, no pronuncies el problema, no pronuncia la enfermedad, pronuncia palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu esposa, sobre tu trabajo, sobre tu oportunidad, sobre tu negocio. Y tú dices, y todo cambia automáticamente. No, lo que cambia es tu corazón y tu perspectiva porque te unes a Dios de una manera tan sólida que pases por infierno, pases por la oscuridad, pases por cualquier sitio, te mantienes firme en la palabra de Dios. No, escúchame esto, no es lo que está pasando porque hay, recuerda, estos tres términos, autoridad de Dios, poder de Dios y sanidad de Dios. Y tú me dices, no, pero yo no estoy enfermo. No, es que cuando uno tiene malos pensamientos estás sano de la cabeza, no estás sano y Dios te sana todo eso y cuando empieza el proceso no te vuelves un optimista motivador, sino te vuelves una persona realista porque sabes que Dios está contigo donde quiera que vayas. la autoridad de Dios, el poder de Dios y la sanidad de Dios a tu disposición. ¿Cómo? Con esta palabra. Mira, trae vida. El poder de la palabra está disponible para cada uno de nosotros. Hoy día has tenido tres, así claritas, tres porciones de escritura. Una mostrada acá y dos que te acabo de dar. Repásalas, repítelas, medítalas. ¿Por qué? Autoridad, repite conmigo, autoridad, poder, sanidad. Va a ver la diferencia de su vida. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, yo te doy gracias por tu palabra y por tan hermosa gente en este lugar, Padre. Y te doy gracias también porque sabemos que tu palabra aunque a veces no nos damos cuenta hace la obra. Señor, queremos sinceramente siempre descansar y creer que tu palabra no tiene autoridad, es autoridad. Tu palabra no tiene poder, es poder. tu palabra no trae sanidad, es sanidad, Señor. Por lo tanto, que nos alimentemos de tu palabra para traer sanidad constante a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra familia. sí, Padre, para que con ese poder tuyo tengamos la autoridad de enfrentar situaciones que parecen imposibles para el hombre, pero para ti no hay nada imposible. Y tal vez, mira, así con los ojos cerrados para que no te distraigas, tal vez hoy día has llegado y la rutina te atrapó y has venido toda enredada, enredado, con dudas, con preocupaciones, tal vez con alguna urgencia, una necesidad y te olvidaste de este principio, yo lo único que te puedo recomendar es vuelve a la palabra de Dios, cree en Él a través de su palabra, declarala en tu vida. Tal vez tu relación pasó por un tiempo de rutina y como toda relación que entra en rutina se puede quebrar y has vuelto y como aquel viajero en el desierto encontraste un poco de agua y tiene un valor, este es el momento de empezar a hacer pozos en tu vida con la palabra de Dios para que te refresques diariamente en una relación hermosa con Cristo Jesús. Y tal vez, solo tal vez, nunca hiciste una decisión, de repente asistías o asistes a una iglesia y nunca hiciste una decisión sincera de decirle a Cristo Señor, sé el Señor de mi vida, yo quiero que tu palabra esté en mí siempre, sea cual sea tu razón. yo voy a hacer una brevísima oración de confirmación, de afirmación en nuestra fe y si deseas acompañarme solamente tienes que hacerlo con voz queda, baja o con tus propias palabras, ¿sí? Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias y te pido que tu palabra siga siendo la obra en mi vida. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en el poder que tú traes Señor a mi vida y te pido Señor que mi relación contigo se fortalezca cada día más porque te necesito, te necesitaré siempre. Gracias Jesús porque tu palabra dice que al que cree todo le es posible y yo lo declaro en mi persona, en mi familia, como hijo, como hija tuya. Decido creer por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!